Bosconia, próspero municipio, en la geografía del departamento del Cesar ubicado en el noro oriente, con una posición geográfica estratégica en la estrella vial hacia el norte con el Magdalena y el litoral Caribe, este sabanas de Bolívar, Supli y Córdoba y oeste Valledupar y la península de la Guajira. 20 de agosto, celebra 63 años de su fundación, este importante municipio habitado de gente buena, honesta, trabajadora, gente que se divierte sanamente y que trabaja laboriosamente todos los días por un municipio próspero. Quiero mandarles un saludo, un fuerte abrazo desde este municipio próspero como es Bosconia aquí en el departamento del Cesar, también a los bosconenses, un abrazo bien fuerte hoy en este día tan importante. La empresa privada la factor determinante en el desarrollo de Bosconia, que cuenta con una moderna clínica regional de especialistas y que presta un excelente servicio, atención en salud a habitantes no solo de Bosconia, toda la región del sur del Magdalena Cesar y el departamento de Bolívar. En calidad de gerente de la clínica regional de especialistas y naivitais, me sumo a la celebración de los 63 años de existencia del municipio de Bosconia. Le damos gracias igualmente por habernos acogido para la prestación excelente del servicio de salud a todo el municipio y a todos los pueblos circunvecinos. Aunado al liderazgo de sus dirigentes que creen en la apuesta de un municipio que no se detiene en su desarrollo, por eso invierten en modernas obras de servicio público y siempre están trabajando en bien común. Sus dirigentes, su talento humano, su gente, Bosconia, siempre hacia adelante. Cada 20 de agosto se nos hincha el corazón de la felicidad y de la alegría porque cumple la tierra más hermosa del mundo, Bosconia Cesar. Todos los bosconenses nos sentimos orgullosos de esta tierra. En este aniversario número 63, Tairona Digital Radio hace un homenaje a Bosconia, a su gente, a su cultura, a un pueblo que trabaja y se divierte sanamente, pero que también piensa en un desarrollo y un futuro armonioso para un mejor estar de sus futuras generaciones. Bosconia, municipio líder en el departamento del Cesar. 63 años de historia.